carachas pero también puedes hacer doble portal estelar y sacas voids aunque perfecto vamos a ponernos de este lado se quiere meter conocer y no va a poder vamos a teletransportarnos para mantener posición vamos a pegarle a las queens en este momento pero que pero me estoy equivocando mucho perdón dislexia con protos estamos en platino nos hemos quedado un poquito atrás por ejemplo si yo me expandía del lado izquierdo van a empezar a subir y bajar a subir y bajar con los malditos drops y es un desmadre ok empieza la partida nos tocó un cerco ahora con protos tengo sentimientos encontrados vamos a mover el primer obreros en la parte de abajo para ser un marín digo para ser un marín para ser un pilón pero y luego los demás obreros ya van a salir a la línea de minerales vamos a poner aquí un piloto muy bien y con ese obrero vamos a ir a explorar para ver que no sea 12 pool ahora tiene que tomar en cuenta algo muy importante aquí hay mil y una estrategias para hacerle daño al protos de al ser que es lo que quieren a ver quiero que en el chat me digan qué es lo que quieren ustedes ok cuáles unidades son top tier de los ser brut lord ultralisco y ya viper también a viper a lurker viper ultralisco brutlor son los high tiers son así como lo más fuerte skype tos el máximo común divisor oracle adeptas ya hice adeptas el otro día son difíciles de usar pero va 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 vamos a hacer push de adeptas les late a mí me late push de adeptas es lo que quieren ok ganar pues si quieres ganar asportanaves a dos bases y luego tomas tercera ok vamos a mover un obrero para la parte de abajo para hacer un portal obviamente siempre bloqueando la entrada cierto con este amo supremo con este oye pero que dislexia dios mío con este obrero vamos a explorar vamos a seguir haciendo obreros vamos a hacer el gas después del portal vemos que nos está expandiendo es pool primero la pregunta es es 12 pool ya veremos exploramos no es 12 pool entonces tranquilo voy a sacar minerales con mi obrero otra vez seguimos haciendo ver los cronobus al nexo vamos a explorar en dónde está su larvario ok exploramos vamos del lado derecho en este momento seguimos haciendo obreros vamos a sacar gas de su de nuestro gas perdón pero qué pedo me estoy equivocando mucho perdón dislexia exploramos vemos que su larvario está ahí colocado vamos a seguir haciendo obreros en este momento termina el portal y vamos a tomar un nexo en este momento ok vamos a poner el nexo en este momento y luego del nexo vamos a hacer el núcleo de cibernética con este obrero vamos a regresarnos a nuestra base no pasa nada ok ahora después del núcleo de cibernética vamos a hacer otro gas y ahora vamos a hacer un pilón en la parte de atrás vamos a seguir haciendo obreros perfecto vamos a hacer obreros perfecto todo tranquilo vamos a hacer termina el gas vamos a mandar tres obreros al gas de la parte de abajo vamos a mover el rally point hacia la parte de abajo vamos a hacer una adepta en este momento le metemos cronobus y apertura de los portales ahora vamos a poner el concilio crepuscular quieren pulsar de estas pulsas de estas de hoy vamos a seguir haciendo obreros perfecto muy bien vamos a seguir haciendo obreros ya la adepta está terminando vamos a hacer un persecutor en este momento vamos a hacer un persecutor vamos a mover la adepta hacia la base de nuestro oponente inmediatamente para ir a explorar entre comillas y ahora vamos a poner el complejo de robótica en este momento muy bien vamos a seguir haciendo obreros perfecto vamos a seguir haciendo obreros todo tranquilo vamos llegando poco a poco seguimos haciendo obreros todo tranquilito muy bien tenemos el persecutor aquí vamos a hacer otra adepta y vamos a bloquear la entrada con el otro portal seguimos haciendo obreros hacemos la velocidad ataque de las adeptas sacamos dos obreros de los gases uno de uno y otro de otro hacemos el prisma vienen los dos portales con el persecutor él no puede explorar y vamos a hacer dos portales adicionales muy bien para un total de cuatro muy bien vamos a quedar drop de colosos como nina no pero es que eso no existe no 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 eso requiere mucho multitask muchas cosas no 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 ok se están empezando a abrir los portales perfecto tenemos cuatro portales en camino vamos a hacer un par de pilones de este lado muy bien y vamos a poner otro portal adicional y vamos a poner otro vamos a poner otro portal adicional de este lado muy bien vamos a empezar a bajar adeptas muy bien vamos a bajar un par de adeptas las vamos a subir al prisma por supuesto drop de tormentas no se usa más que nada son estrategias no estamos troleando nuestro oponente vamos a regresar los sobredos al gas no estamos troleando nuestro oponente vamos a ser un inmortal cronobus estamos tratando de jugar lo más tranquilo posible vamos a tomar dos gases adicionales muy bien viene un ataque por parte de él vamos a bajar unas adeptas aquí con el prisma vamos a movernos hacia su base bajamos las adeptas ponemos el modo transposición y vamos a atacar con todo como bajamos las adeptas acá hay que mover todo para allá muy bien vamos a hacer pilones adicionales de este lado hace una vez el drop de colosos ok va vamos a poner un poquito más de adeptas tiene un over door ahí vamos a hacer otro inmortal después del observer y vamos a atacar con nuestras adeptas ok vamos a atacar se requiere mucho multitask vamos a movernos perfecto vamos a pegarle a las queens en este momento nos metemos a su base tiene una espina vamos a pegarle a la espina las adeptas le ganan a la espina nos ponemos aquí en modo de mantener posición transposición a movemos las adeptas hacia la tercera base se quiere meter conocer y no va a poder vamos a teletransportarnos para mantener posición muy bien vamos a meternos aquí en la línea minerales vamos a mover las adeptas hacia el lado de la base natural muy bien nos paramos aquí ponemos las adeptas en mantener posición movemos las adeptas hacia la base principal vamos a hacer otro inmortal vamos a hacer los patines de los celos mantener posición movemos las adeptas hacia la tercera base ok ahora nos ponemos aquí en mantener posición otra vez muy bien ahora vamos a teletransportarnos a la base natural perfecto vamos a ponernos de este lado vamos a poner aquí en mantener posición en este momento muy bien ok perfecto ahora él ya no tiene obreros nos va a querer atacar vieron todos los ven todos los minerales que tenemos y es porque nos distrajimos demasiado ok no estamos usando multitas vamos a seguir haciendo obreros vamos a empezar a bajar celos y vamos a tomar tercera base a pesar de que vamos ganando y vamos a poner una batería por si las dudas y otro pilón acá ok vamos a salir en este momento con f2 vamos a poner el nexo de este lado vamos a pegarle a los cernes muy bien nos quedamos parados aquí tenemos cinco portales ok no me gusta mucho recomendar las adeptas porque requiere mucho butitas aquí lo que hice fue ignorar mi base completamente porque eso es exactamente lo que pasa eso es exactamente lo que pasa por eso no me gusta enseñárselos y pues alguna pregunta está aquí de todas maneras es bueno el build también puedes hacer inmortales así para aguantar el contraataque porque te van a hacer un contraataque bastante fuerte de cucarachas pero también puedes hacer doble portales celular y sacas voids aunque si se fijan nuestro oponente estaba sacando hidras y por algún motivo no logramos matar muchos obreros y saca hidras ya te autocunteriaste porque no vas a estar en timing para tener portanaves disruptors y todo eso ok perfecto hoy me motivaste a regresar a lol soy plata 2 quiero ser oro como tú dale papito dale muy bien empieza la partida hacemos un obrero nos tocó tbt de nuevo vamos a hacer una apertura diferente ok ok vamos a jugar a una base perfecto empieza la partida hacemos un obrero con ese obrero vamos a hacer una casita en la parte de afuera salud miguel saludos vamos a poner una casita inmediatamente chico gracias por recibirte 39 meses hermano muchas gracias cabrón gracias por seguir apoyando el canal gracias salud salt son vacaciones de verano la gente sale de cuarentena y ya está vacunada sale al mundo y deja la pc ya veremos salud piche tortuga un abrazo papi juega macro standard si hacemos el port hacemos el cuartel seguimos haciendo obreros vamos a poner una refinería en este momento seguimos haciendo obreros inmediatamente hasta el número 19 vamos a jugar a una base que es la apertura standard shadow bienvenido gracias por recibirte hermano muy amable gracias por apoyarme hermano muchas gracias bienvenido muchas gracias por apoyar el canal gracias por permitirme seguir viviendo de esto gracias perdón por agradecer demasiado pero lo valoro muchísimo gracias muy bien viene el cuartel ahora tomamos el siguiente gas vamos a jugar una base esto se juega en el circuito pro se abren con 3 yunkimils y 2 o 3 helions aproximadamente no recuerdo exactamente pero así se juega muy bien ahora termina el otro gas vamos a hacer el comando orbital y ahora vamos a hacer el primer yunkimil y vamos a hacer otra casita perfecto se echó a perder el teclado que muestra que le aprietas ah es que se minimizó yo creo ahí está gracias wey ahora vamos a hacer la fábrica en este momento ya tenemos los 100 de gas esta es